¡Suscríbete! 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 Oye, ya estamos en una película 3X ¡Suscríbete! Quiero que se duerma ¡Pásamelo! ¡Yo le doy leche! No, mija, mi niño no acepta leche en polvo, ¿eh? Pero gracias Aparte se nota que llevas para allá Está más desnutrido ¡Mmm! ¡Uf, el Thor! ¡Cómo no! Fondo de pantalla, 1, 2 Ahí está ¡Eh, allá! ¡Uf! Black Panther, morenito, piel de llanta ¡Ya! Llegó su rincromazo ¡Eh, la película está allá! ¡Allá, ponga atención! ¡Pull, yo te la pongo morada, güey! ¡Huevos, te quito lo verde! ¡Ahora sí! ¡Audio! ¡¿Todo listo?! ¡Cámara! ¡Acción! ¡El culo, el que estorba! ¡Ándale, ándale! ¡Rápido, rápido! ¡Así, sí! ¡Que moleste! ¡Muy bien, muy bien! ¡Que moleste! ¡Que más! ¡Que estorbe! ¡Que estorbe! ¡Que tape todo! ¡Que tape todo! ¡Eso! ¡Más culo! ¡Más culo! ¡Eh, bueno, menos culo! ¡El niño que llora! ¿Dónde está el niño que llora? ¡El niño que llora! ¡Esta sí la voy a vender en 20 pesos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Señor Stark! ¡Señor Stark! ¡Señor Stark! ¡Sólo quería vivir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perdón, perdón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Peliculón! ¡Bravo! ¡Eugenio se va a ganar el Oscar! ¿Se pueden callar el p***? ¡Sí, con la p***! ¡Me tienen hasta la m***! ¡No, madre loca! ¡No tiene un 10 años! ¡Última vez que conden como vaca! ¡Me tienes hasta la m***! ¡Che, loca, mi palomita! ¡No me viste! ¡Uy, no manches! ¡Yo ya la vi! ¡Yo ya la vi! ¡Al final la señora la atropella a una vaca! ¡Ya la vi, guacho, guacho! ¡Agárrala, atrapala! ¡Ay, guacho, guacho! ¡Ay, guacho, guacho! ¡Ay, guacho, guacho, guacho! ¡Ay, guacho, guacho! ¡Ya, guacho! ¡Ya, no se lloró! ¡Ya, ya! ¡Eso es bien peor esa parte! ¡Que se vaya la doña gorda! ¡En esa parte, carnal! ¡Ay, a la bestia! ¡Me andaba matando por tu culpa! ¡¿Por qué no me agarras, hijo?! ¡¿Por qué no me agarras?! ¿Por qué te vas? Oye, ahorita que estamos solos... ¿Te puedo dar un beso en el cuello, carnal? ¡No! ¡Oh! ¡Christian! ¡Estuvo hermosa la película! ¡Me encantó! Fue de mis favoritas, sin duda. Pues, ¿qué te digo? La verdad, a mí no me gustó. Porque, para empezar, comparándolo con el libro número 23 de los 25 libros que son, en ese pedazo exacto de la historia en donde el vato dice que no se quiere con el pen en la que sí. Bueno, ahí no era de ese color la ropa del tipo. ¿Sí me entiendes? Se me hace una falta de respeto que cambie en algo tan, tan, tan significativo. ¿Me entiendes? Vamos. Pero... es Winnie Pooh. Está bonita. ¿Cómo que está bonita? ¿No está bonita? Bonita, mi verga. No está bonito. Eso está horrible. Es una falta de respeto a la persona que escribió el libro. ¿Me entiendes? Y comentarios como ese que estás haciendo en este momento. Te tienen soltera sin novio. Pero tú eres mi novio. Por eso. Me caigo ahora tu mamá. Te sale igual que la película. La hacen muy bien. Se mueven, súper bien. Amigos, ¿les falta? Páselo, lo necesitan. Dale duro, amigos. ¿Sabes? Pensé que esta cita iba a ser algo más... ¿Cómo decirlo para que no se escuche feo? Normal. Batman. No descansa ni en sus estrenos. Chiquita. ¿Eres Batman o el exorcista? Ahí salgo yo. Ay, yo voy a empezar, yo voy a empezar. Dicen que está buenísima. Oye, pero no te vayas a dormir como la otra vez, ¿eh? Porque qué pinche vergüenza que todo el mundo se quedó mirando a tus bonquidos. Ay, yo voy a empezar. Sí. Tontó. Tontó. Tontó, tontó. Otá. Tontó. ¡Suscríbete! 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 Oye, pues ya no entendí. ¿Son más rápidos o más furiosos? ¿Nunca andan en bicicleta aquí? ¿Tomulder o Voldemort? ¿Quién es el que no tiene nariz? Se muere porque no respira Es que no vi la uno Ese es Scooby-Doo Y el papá ¿Aquí van a salir los enanos? ¿A poco sí se hizo polvo? Ya no es Spider-Man, ahora es polvo, man ¡No! ¿Por qué naciste en la araña? ¡Eso es Spider-Man! Ay, el combo corte se estaba bien barato, se los juro. Ahí va, ahí cuando quieren porque ya se las cruzaban a tus amigos, ¿eh? Ay, Pipi Pipi, 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 ay! Me acumplé, se los juro Perdona amiga, te molesto, te sientas, quiero ver la película así ¡Ya! Basta No lo vienes a la de... ¡Epa, wey! ¡No mames! 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 ¡No mames!